El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a El Punto Afro con Aura Serna y Jorge Utria. La gente que llegó de África a Colombia venía de distintas zonas del continente africano. De la región Bantú, del África Central, de donde es originaria la mayoría de la población del departamento del Chocó. Del Imperio del Congo, ubicado en la zona norte de Angola, un estado altamente desarrollado por el comercio antes de la llegada de los europeos. Del Imperio de Senegal, área que estuvo bajo la influencia de la etnia mandinga del África Occidental. Y del Imperio de los Ashanti, un grupo étnico de Ghana, región muy rica por las minas de oro y que al sol de hoy explotan multinacionales como la Anglo-Gol. Bien, este es el preámbulo del programa de hoy, para hablar de la herencia africana en Colombia, a través de su cultura, de sus costumbres y tradiciones. Bienvenidos una vez más al Punto Afro, un viaje sin regreso a la África del Álvaro. La finalidad del capítulo de hoy es visibilizar el mundo africano, para lograr entendernos como una cultura ancestral, para valorarla y apreciarla, porque mucho es lo que se ha hecho para quitarle valor. ¡Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adorando! ¡Oh, y oh, a San Antonio ya se va! Esperanza Biojó Perea. Su verdadero nombre es Esperanza Perea, pero adoptó el apellido de Benkos Biojó, líder negro que vivió en el palenque de San Basilio, cerca de la ciudad caribeña de Cartagena de Indias. Ella nació en el Chocó y desde temprana edad inició su formación artística, organizando un grupo de investigación para satisfacer su interés por conocer sus raíces africanas. Una cultura Bantu, subculturas de la gran cultura y familia etnolingüística Bantu del África Subsahariana. Esto quiere decir Congo, Angola, ¿sí? De allá de donde vinieron nuestros ancestros. Y en esta cultura hay una filosofía muy importante que es la hermandad. Es la hermandad con la naturaleza, con los animales y con el hombre, ¿sí? Entonces son nuestros, y las herramientas de trabajo son nuestros hermanos. Eso es uno de los importantes legados de la cultura Bantu, la hermandad, la solidaridad. La espiritualidad en la cultura afrocolombiana es respetuosa de la naturaleza y de las personas, con valores profundos en la solidaridad y la hospitalidad. Se manifiesta a través de la tradición oral, la danza y la ritualidad. Nino Caicedo, chocoano compositor e ingeniero metalúrgico, desde muy niño, se dedicó al canto, a la guitarra y a realizar canciones. Compositor de grandes éxitos como Oiga Mirebea, Torero, Cocoroé, entre otras. Es la esencia, es más, es la génesis. Porque para el hombre aborigen africano, la cultura siempre fue el medio o enlace entre el hombre y su dios. Es decir, los pueblos primitivos africanos le clamaban a ese dios superior por medio de canciones. El tambor era el código. Luego entonces, la música, la danza para el hombre negro nunca fue la parte comercial como Occidente racionalizó esa parte musical del hombre negro. El hombre negro nunca lo vio como un medio diferente a acercarse a dios. O sea, que siempre ha estado. Y ahora, cuando llega a América, pues también está. En el Pacífico tenemos los gualí o alabados. Los gualí para cantarle al niño que se muere recién nacido. Y los alabados para cantarle al mayor. O sea, que cuando hay muerte en los pueblos negros, no hay alegría. Perdón, hay alegría, no hay tristeza. Se siente que se está cambiando de estado, del estado del mundo físico al mundo espiritual. Y por eso siempre se celebra con los gualí o con los alabados. O sea, que siempre la parte espiritual, en cuanto a la música y la danza, está inmiscuida y es la esencia fundamental de esta música. De los africanos heredamos gran parte del sentido religioso. Recordemos que los africanos, al igual que los indígenas, eran adoradores de la naturaleza, el agua, la luna y del fuego. Un clérigo portugués que vivió en Angola durante 40 años, escribió el Mantú, filosofía Bantú. Para él, la esencia de la filosofía Bantú, la familia, estaba constituida por la suma de muertos y vivos hermanados con la naturaleza, con los animales, vegetales y minerales y las herramientas. Es la única filosofía que incluye la herramienta como parte de la familia. En estos tenemos dos legados. Hay unos rituales funerarios de ancestría hispánica, estos duran nueve noches. Y ese ritual funerario de nueve noches es común para toda la comunidad colombiana, tanto para los mestizos como para la comunidad negra catolizada. También tenemos un legado congo funerario que es el culto del Lumbalú. El culto del Lumbalú puede durar nueve noches o como puede durar trece noches, como puede durar diecisiete noches, pero siempre en par. Pero lo que yo sí pienso es que la riqueza más grande que tiene el pueblo afro, no solamente en Colombia, sino en toda América, es la cultura. Se hace importante hacer el estudio de la economía y la cultura para poder determinar, tanto en la gastronomía, en la música, en los libros, en la pintura, qué cantidad de empleo genera la cultura, la cantidad de riquezas que genera la cultura, el tributo que la cultura le paga al Estado y la riqueza que genera la cultura. Porque es que tener un Ministerio de Cultura en un país como Colombia, que está inscrito en el eje social, porque se trabaja por ejes, y no está en el eje económico ni en el eje de seguridad, ya no está limitando los presupuestos. Porque si en una casa, para que entiendan las señoras, la ama de casa, si en una casa hay poco dinero y está en juego los remedios para el que está enfermo, la comida para todos y el pago del vigilante de la cuadra y la fiesta de la niña, pues yo pienso que se queda la fiesta sin hacer, porque es la parte social. Pero si la niña nos dice, no, es que con la fiesta que yo voy a hacer, vamos a tener dinero porque es una fiesta pesetera que cada vez, cada pareja que se pare a bailar, tiene que pagar un dinero. Ellos traen su licor. Es decir, ya vemos que la fiesta no va a ser un gasto, sino que va a dar riquezas, entonces la fiesta se hace. Y eso es lo que pasa con la cultura. La cultura genera riqueza, la cultura genera empleo, o la cultura le genera tributos al Estado, pero sigue siendo mirada como un gasto, porque nuestros economistas no han podido mirar que la economía del bienestar, como la llaman en Europa, debe ser involucrada en la economía general y darnos cuenta que le va a generar unas divisas al Estado colombiano. De la herencia africana en Colombia podemos destacar el valor que la comunidad le da a la palabra. Esto lo hemos reflejado en la literatura y en la tradición oral, la fuerza de la palabra que la convierte en motor de comunicación sagrado. En los ríos del litoral pacífico hay un pez, negro largo y flaco, llamado huachupé. A todo negro viejo le dicen tío, y todo negro joven, sobrino. El decimero, los rezanderos, las cantahoras, están siempre haciendo remembranza de la sabiduría ancestral, de las cosmovisiones y de las historias vividas. Esa tradición oral, esa manera de primero de transmitir de generación en generación las costumbres, la manera de criar los hijos, la manera de cultivar los productos agrícolas, la manera de compartir los momentos de tristeza, los momentos de alegría, fueron pasando de generación en generación por las historias y cuentos de nuestros mayores. Nosotros crecíamos como niños escuchando los cuentos de Pedro de Imales y nos reíamos, pero ya cuando grande entendimos que era lo que nos querían decir Pedro de Imales, o sea que era un héroe nuestro, que venía de la región de Malía, de África. Pero antes le llamábamos Pedro de Imales, Pedro de Imales y nos reíamos de las historias. Entonces es la manera como ellos nos contaron todas esas proezas de nuestros hombres. Por ejemplo, el príncipe azul, el príncipe azul se refiere, es un hombre negro, porque la raza negra tiene diferentes matices, tiene más de 330 razas diferentes. La gente cree que la raza negra es una sola, pero ellos allá sí se conocían y cuando uno entra a estudiar, uno dice, pero ¿cómo es esto? Entonces la historia del príncipe azul fue escrita por un africano, por un hombre negro, y se refiere a que venía un negro de la piel, es tan negra que se ven azules, como los zulúes. Entonces el príncipe azul, ellos se lo cuentan a la niña, y la niña se imagina que un príncipe azul es de ojos azules, etcétera, etcétera. Entonces, esa tradición oral es la que nos ha permitido conocer nuestros ancestros, conocer nuestra historia, porque Occidente racionalizó todas las cosas y nos las presentó como suyas, y como el que escribe la historia toma las decisiones y las toma como de él. Entonces nosotros, al no tener libros escritos, la tradición oral es la que nos ha permitido. Además, esto ha enriquecido la literatura. El don del ritmo es la conexión entre el tambor y tu corazón, y eso tú lo transpiras a través del movimiento, te lo inspira el canto de un buen cantante o unas buenas cantadoras, y se materializa la danza y el ritmo a través de tu cuerpo. Después, el cielo callado y bajo el cielo el esclavo tintó en la sangre del amo, tintó en la sangre del amo, tintó en la sangre del amo. Ese acervo cultural que nos llegó de África, estamos hablando de una gastronomía, estamos hablando de unas pinturas, una forma, un estilo de trabajar, que en su momento, Occidente, cuando conoció la manera como pintaba el africano, lo trató que era un arte rupestre. Pero cuando se dieron cuenta que el cubismo de Picasso venía de eso que ellos llamaban arte rupestre, entonces ahí se quitaron el sombrero ante África, porque África, los africanos, por ejemplo, para pintar el antílope, el animal, no hacían la pintura exactamente como era él, sino que lo proyectaban. O sea, que el cubismo tuvo su origen en África. Entonces, cuando hablamos de la cultura africana, nosotros estamos hablando de ese arte, de pintar, de esa gastronomía, de la danza y de la música, entre otros, por no meternos inclusive en el teatro y en la manera de la óptica del cine. Entonces, es una riqueza grande, pero solo la gestión cultural puede lograr que esto se materialice, como yo lo miro, que es la riqueza más grande, más grande que los yacimientos de oro, de platino, de la ganadería. Lo más rico, lo más productivo que tenemos nosotros es la cultura, si la sabemos encauzar, desde luego con el apoyo estatal. Bueno, yo crecí y nací en Quibdó, a orillas del río Atrato, y es imposible, pues uno, desligarse de ese acervo cultural. Me imagino que desde el vientre de mi madre, ella, como una mujer de allí, tenía que haberle gustado esa música folclórica. Y desde niño, víctima de la discriminación pigmento-geográfica con la cual crecimos en el Pacífico, no había luz eléctrica. Entonces, en las noches de luna, lo que hacíamos era cantar y bailar rondas infantiles. O sea, que nosotros, esa discriminación pigmento-geográfica, desde Bogotá la convertimos en algo positivo. Y yo pude lograr una ronda infantil que es Cocorobé, que uno de niño la canta y la baila bajo la luz de la luna y dice Cocorobé, 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 los hijos de José, allá arriba en aquel alto mi recatón, mataron. Y ahí van cada uno, va contando historias. Y yo a partir de allí pude hacer la canción que fue la primera que grabó la Orquesta Guayacán de mi autoría y me dio muchos éxitos y fue la causante que me retirara la ingeniería y me dedicara a hacer canciones y que todos conocen, que dice Dos viejitas se agarraron por una churumbela, la una era tu mamá, la otra era tu abuela. Cocorobé, Cocorobé, bailan los hijos de José, Cocorobé suena otra vez, mira no bailes al revés, mire vea, venga Colombia para que vea todo Colombia necesita la paz. De todas las expresiones del alma africana, una de las destacables es el baile. El africano baila desde el vientre materno, no lo decimos nosotros sino autores destacados como Manuel Zapata Olivella y Gabriel García Márquez, quienes también afirman que de los pueblos del mundo el más religioso es el africano. En los cultos funerarios, pues es la despedida y el homenaje final que se le hace a una persona para el viaje sin regreso, para el sueño profundo, para el reino de Alunga, el reino de los difuntos, en donde se encuentra con sus antepasados. Entonces es un culto muy triste, es un lugar de mucha tristeza y de mucho dolor, contrario a lo que creen muchos de las sociedades blanca mestiza, que creen que nosotros hacemos una fiesta. Nosotros no hacemos fiesta, sino que así como tenemos música, danza y cantos para la alegría, también tenemos para la muerte. Con el cuerpo también se llora, la danza también significa dolor, ritual, tristeza, profundidad y Alunga. Es con la alegría que asumimos las relaciones de convivencia pacífica. No, decirles que hay que seguir luchando, hay que ser persistente en esto, seguir a través de las prácticas, poder lograr nosotros cada día demostrar que los aportes son inmenso a la sociedad colombiana y a través de toda esa serie de corrientes que se están formando, contribuir, insisto, a que por parte del Estado colombiano y la sociedad en su conjunto, entienda que debe de apoyar en forma clara, contundente, todas estas expresiones culturales, artísticas, todo lo que tiene que ver con la música, con la danza, como mencionábamos. Toda esta riqueza ancestral permite que en Colombia de la cultura se pueda vivir. Mire, la definición cultural de riqueza es gestión y la pobreza falta de gestión. Culturalmente se dice que riqueza es cuando hay gestión. Tú, de toda obra del hombre, genera pan. Lo que pasa es que tiene que haber administración, tiene que haber procesos serios de desarrollo para poder susistir. Los que pretenden que con una sola canción de éxito van a vivir, hacen parte de los problemas de la sociedad autora y compositora de Colombia que hicieron una sola canción de éxito y pretenden que le genere regalías toda la vida. Ni siquiera en Francia se puede vivir de una sola canción. Pero nosotros tenemos autores que generan regalías y liquidaciones tal que les permite vivir dignamente. Porque te digo, la cultura genera riqueza. Mire, la sola sociedad de autores y compositores de Colombia le generó como tributo al Estado 3.800 millones de pesos en el 2012. O sea que se puede vivir si hay gestión. Un proyecto de ley que considero trascendental para una región que se la ha jugado en todos estos temas de cultura, de deporte, como es toda la zona del occidente colombiano, especialmente Cali, que es convertir a Cali en un distrito especial, cultural y deportivo. En la parte cultural nos encontramos con unos datos muy interesantes. Esa industria cultural, por ejemplo, en la ciudad de Cali genera más de 12.000 empleos. ¿Quién lo creyera? A través de las oportunidades que le dan a todos sus jóvenes. E inclusive, partes de la industria cultural y sus empleos que generan son de los extractos populares. Uno, dos. Una corriente que se ha dado y oportunidades para los jóvenes. y en ese sentido se está haciendo mucho énfasis en todo este tipo de acciones que reivindiquen el tema de la cultura, la cinematografía, el tema del ballet. El ballet, ahí está la cultura. Hoy tener nosotros al representante número uno, al mejor bailarín del mundo, Fernando Montaño, el mejor bailarín del mundo de ballet, precisamente allá en Londres, es algo grandioso. Y eso es un joven, un muchacho que salió de las barriadas de todos esos sectores populares afros de Bonantura, el distrito de Agua Blanca. Las artes negras afrocolombianas también sufren la discriminación racial. ¿Y cómo se evidencia eso? Cuando a ti te asignan menos presupuesto para hacer alguna actividad y a otros que van a hacer una actividad similar le asignan más. Entonces, simplemente mirar cómo lo probamos, podemos mirar la distribución, los planes de acción en materia de arte y cultura que se ejecutan en Bogotá, en Cali o en Medellín. ¿Cuánto se invierte en la cultura negra afrocolombiana y cuánto se invierte en la cultura mestiza blanca, entre comillas? Grandes aportes a la construcción de nación han hecho nuestros ancestros. En las diferentes etapas históricas de Colombia, el Grupo Poblacional Afro ha contribuido al desarrollo y al fortalecimiento de la identidad cultural en Colombia. Con escritores como Manuel Zapata Olivella, Miguel Ángel Caicedo, Arnoldo Palacios, Carlos Arturo Truque, Daniel Valois, Candelario Obeso, entre otros. En el folclor, Delia Zapata Olivella, Julio Rentería, Teresa Martínez de Varela, Totola Mompocina, Graciela Salgado, Petrona Martínez y la Negra Grande de Colombia, Leonor González Mín. Y ni qué decir del aporte afro en la cultura deportiva, que con grandes victorias y sobreponiéndose a las adversidades, le han dado grandes alegrías a Colombia, comenzando por la primera medalla olímpica para el país con María Isabel Urrutia. Africana ha hecho grandes aportes a la identidad colombiana. No podemos mirar una Colombia sin dejar de lado los aportes de nosotros, las negras y los negros. Hemos estado construyendo este país desde los tiempos de la colonia. Hemos aportado a la economía, hemos aportado a la cultura, a la historia, a la filosofía y obviamente a la gastronomía. Desconocer los grandes imperios africanos de donde fueron sacados hombres y mujeres para la consolidación de Colombia es justificar el crimen y su secuestro en África. Hoy desde El Punto Afro queremos extenderles una invitación muy especial en el departamento del Chocó, su capital, Quibdó, en una casa-museo llamada Muntú Bantú, que nos muestra la verdadera historia de la herencia africana. Su director, Sergio Mosquera, un hombre que hace un trabajo pedagógico absolutamente brillante en honor a la memoria africana en Colombia. Este centro se llama Muntú Bantú Fundación Social Afrocolombiana y se llama Muntú Bantú porque de acuerdo a las investigaciones que he realizado y a la evidencia antroponímica que la mayoría de la población afrochocobana es originaria de la región Bantú, es decir, de África Central. Aquí lo primero que te encuentras es con energías que fluyen y que animan la vida. De esa perspectiva nosotros preferimos denominarlo sitio de memoria para darnos cuenta qué pasó con los africanos, cuándo pasó, por qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron las víctimas, quiénes los victimarios, qué secuencia dejó ese hecho y sobre todo para asegurarnos de que nunca más vuelva a suceder en la historia de la humanidad. Nos hemos dado cuenta que mucha investigación que hemos hecho durante gran parte de la vida no ha llegado masivamente a la comunidad porque no son lectores y decidimos esas investigaciones plasmarlas en pintura para que la narrativa pudiera llegar más rápido a un mayor número de personas. El artista que hemos elegido para hacer toda esta narrativa se llama Leison Rivas es un joven afrochocuano que es de un talento excepcional que ha logrado plasmar, captar la volumetría de la gente afro que no es muy fácil. Hemos querido pintar por ejemplo un cuadro donde Jesucristo es un Jesucristo afro porque Jesucristo todas las culturas del mundo tienen derecho a pintarlo a su imagen y se venganza. Entonces queremos reflejarlo ahí. Como este es un sitio de memoria entonces también le pedimos a Leison que queríamos tener la memoria de Bojayá porque en lo que sucedió en Bojayá no debe volver a suceder nunca a una población afrocolombiana y a ningún tipo de población en el mundo. En Colombia y en muchas partes de América Latina no hay sitios de memoria afro donde la gente pueda confrontar y pueda ver y entender su dinámica histórica. Hoy en El Punto Afro inauguramos una nueva sección presentada por Alejandro Córdoba un apasionado por la literatura y los temas étnicos. En esta sección dejaremos un recomendado literario cada capítulo para que conozca más de nuestra herencia africana. Bienvenidos a esta sección de El Punto Afro con lo mejor en libros sobre esta cultura. El recomendado de este especial es Cuestiones de Identidad Cultural de Stuart Hall. Su autor murió el pasado 10 de febrero de 2014 y fue un referente importante dentro de los estudios culturales, la sociología y los temas de identidad bien sea étnica, cultural o social. Hall nació el 3 de febrero de 1932 en Kingston, Jamaica. Fue profesor emérito de la Open University del Reino Unido. El libro es una recopilación de textos de varios autores que giran en torno a la identidad cultural. Soy Alejandro Córdoba y los espero en el próximo programa de Al Punto Afro con más libros recomendados. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerden seguirnos y escribirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba Al Punto Afro. Déjenos sus aportes. Esperamos que el capítulo de hoy haya sido de su total agrado y que nos acompañen en una próxima oportunidad con mucho más aquí en Al Punto Afro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.